Hola, hoy te traemos una idea novedosa. Las macetas flotantes se llaman IFE y es un sistema de gravedad cero. Usa imanes para suspenderse en el aire. Proporciona un toque futurista. Estas macetas las podemos comprar o hacer nosotros mismos. ¿Te gustó? Mira como hacerlas. La maceta flota con la ayuda de imanes permanentes y electroimanes, por lo que necesita estar enchufada y funciona en base a un constante balanceo magnético. Esto da la impresión de levitación y nos permite hacer un montón de cosas, como en este caso la maceta flotante. También necesitamos una maceta que sea uniforme por todos los lados, ya que si no al colocarla se nos lavearía para el costado y quedaría torcida o se caería. Se debe tener en cuenta que la base se debe aumentar con el transformador correspondiente y practicar un poco al principio, intentando balancear el imán sobre la base hasta que quede flotando. Si el imán les queda torcido o ladeado, lo que deben hacer es conseguir un imán de neodimio chiquito y colocarlo del lado que se ladea. Podemos colocar la base por debajo de lo que queramos, por ejemplo, podríamos ponerla por debajo de un escritorio madera y poner la planta flotando encima o fabricarle una linda base. Yo la colocaré en el gabinete. Pero como mi gabinete tenía una reje metálica encima, lo que influye en los campos magnéticos de la maceta y hace que no funcione, me tocó cortar un pequeño cuadrado donde estaba el sensor y los electroimanes. Le hice un hueco a la maceta donde había el man y tiene que quedar justo en el centro para que no se les ladee la maceta y una vez pegado ya lo podemos probar con cuidado. Ponemos la maceta hasta que nos quede flotando en su lugar y listo ya nuestra maceta está terminada y flotando en su lugar definitivo. Enamórate de estas hermosas macetas. Enamórate de estas hermosas macetas. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video